Gente del país, para todo Buenos Aires, en este especial, para Catamarca, para José, José Lípez. No sabes lo que es tener que andar así, robando de los momentos, cansado ya de fingir, cayendo mis sentimientos, amándote para mí. ¡La palma, la palma, la palma! ¡En vivo! ¡Fuerza, fuerza, fuerza! Para Catamarca No sabes lo que es tener que andar así, robándote los momentos, cansándome de fingir, cayendo mis sentimientos, amándote para mí. ¡Vale! No puedo sonreír, tragándome tu amor, si estamos enamorados, ¿por qué no tener valor? Decirles que nos queremos, dejar libre el corazón. Por lo que yo te quiero, tendré que acostumbrarme, Por lo que yo te quiero, amor, hay que senterte aquí. Por lo que yo te quiero, tendré que conformarme, Por lo que yo te quiero, amor, he terminado así. ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Y a mí, sí, sí, sí! Ya, ¡Pablo, por lo que yo te quiero, amor! ¡Pablo, por lo que yo te quiero, amor! ¡Vamos, esé! ¡Z! Para el superano... ¡Pablo, para el superano! ¡No, Pablo, para el superano! ¡No, Pablo, para el superano! Ni él, ni tú, ni yo, sabemos renunciar Al fuego de la mentira, maldita comodidad De ir a vivir la vida, yéndote la verdad No sabes sonreír, callándome tu amor Si estamos enamorados, ¿por qué no tener valor? Decirle que nos queremos dejar libre el corazón Por lo que yo te quiero, tendré que acostumbrarme Por lo que yo te quiero amor, tendré que conformarme Por lo que yo te quiero amor, he terminado así Por lo que yo te quiero amor, tendré que acostumbrarme Por lo que yo te quiero amor, tendré que acostumbrarme Por lo que yo te quiero amor, tendré que acostumbrarme